bueno esta es la maquina para cargar la tarjeta del metro puedes cargar con monedas acá metes la tarjeta que puede ser la tuya personal o la tarjeta de 10 billajes después puedes pagar con billetes colocamos la tarjeta no deseo recibir factura directamente me carga el abono de 30 días 21,80 pero si no tengo puedo poner otras opciones y puedo cargar otros billetes puedo cargar un viaje solamente o puedo cargar 10 viajes o selecciono selecciono la opción de 10 viajes aceptamos 10 viajes 10 viajes son 6 con 10 euros hay que quiero combinado bueno yo quiero el común aceptamos y aceptamos y acá colocamos el billete nos retira su tarjeta nos da el vuelto y listo nos da nos da nos da nos da